Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy 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 bien y pues hoy les traigo este video que es para probar y a ver si realmente funciona y es una maravilla como nos han hecho ver en los videos de sobre todo en Facebook que este producto es buenísimo, que te va a solucionar la vida, sobre todo a las chicas como yo que batallamos muchísimo para alinearnos los ojos y que se nos haga el famoso cat eye. Y bueno pues yo lo voy a probar aquí con ustedes, es la primera vez que lo voy a usar a ver si realmente funciona y del producto que estoy hablando es este que es el famoso ink stamp bump que es así que viene dos aquí para que te lo estampes aquí la colita, este es de Sanille yo lo compré en la tienda que está en Plaza California aquí en Monterrey que ya es el nombre chicas ya al fin ya Ah, conservé el ticket, se llama Divana Cosmetics y pues vamos a ver si realmente es una maravilla y bueno pues ahora sí vamos a comenzar, este me costó 57 pesos en esta tienda que les comento, se me hizo económico porque yo le he visto lo más barato en Boeing Coins a 3 dólares me parece y bueno pues vamos a ver a checar como está, el paquete es así, la cajita y vamos a abrirlo vienen tres productos, viene lo que es esta brochita que es la angular que esta pues te puede servir también para las cejas y todo está bastante bien, viene también un un delineado o un delineador así en gel que hice Sanille y viene la estampa o para estampar más bien aquí está, hice Sanille este es para el lado derecho y este para el lado izquierdo tengo entendido que hay otras opciones que es para más chiquito o más grande según lo que tú quieras y pues vamos a probar a ver qué tal voy a seguir las instrucciones y pues vamos a ver y acompáñenme a esta aventura bueno, lo primero que me llama muchísimo la atención es que no es un delineador común y corriente es como una tipo esponjita no sé si se puede ver ah miren, ahí está, es una esponjita y bueno, vamos a comenzar primero, ah miren ay salió mucho vamos a ver vamos a mojarlo bien según esto tienes que ponértelo aquí en esta parte de aquí vamos a ver si está bien a ver bueno ahí está bueno chicas pues así quedó está fatal déjenme yo creo que lo único que tienes que hacer es agarrar un delineador que aquí los tengo y pues ya tú hacerte la maquita o no sé no chicas creo que Dios santo no, que no creo chicas que es cosa tan espantosa ahora vamos con el izquierdo a lo mejor puedo más con él ay no, que horrible que oso vamos a ver a ver ah ya le hallé chicas creo que ya le hallé ahora voy a a rellenar chicas a ver qué tal bueno chicas pues ya salió ay no tuve que cortar el video porque estaba atacada de la risa ay no que oso este es el resultado este pues es un fail total una cosa horripilante que salió un fracaso una prueba y error no, me quedó bastante mal me quedó fatal es algo que no deben hacer ahí está pero este ya quedó más decente ya le supe bien cómo manejarlo cómo hacerle cómo aplastarle y todo eso pero como quiera no me convence del todo porque sí lo siento muy muy exagerado muy así para arriba entonces a mí me gusta un poquito más sencillito y pues sí si ya se me quitaron las ganas no me convenció la verdad no me gustó está demasiado demasiado líquido y si tienes miren cómo quedó la la toallita húmeda porque si hace mucho mucho mugrero tienes que tener mucho cuidado al aplicarlo porque sí sí está sí se hace un batidillo y esto está demasiado plastificado no sé que no se queda miren les voy a enseñar para que vean cómo se ve ven o sea hay partes que no se fija bien el producto si tienes que tener muchísimo cuidado y tener buen pulso porque si no te pasa esta cochinada entonces sí hay que este pues saber manejarlo que sí también hay que tener un buen sentido de lo que es los ángulos y las medidas y las posiciones porque si te pones este así y este así pues ya valió verdad o sea ya ya quedas así como que toda toda picasso lo otro es de que como estoy viendo que me estoy quitando todo de la mano y como vean no queda nada yo creo que sí se va a ir rápido el producto es que como quiera te tienes que rellenar con un delineador ya sea en plumón líquido etcétera porque sí quedan como partes más pintadas que otras tienes que rellenarte esta parte de aquí entonces pues como quiera tienes que usar un delineado o un delineador perdón entonces pues no me gustó este producto qué lástima porque a mí Sanille a mí me fascina me encanta este producto no es para mí esta novedad definitivamente tengo que alejarme completamente de ella y dejar de ser tan novedosa verdad porque pasa cada cosa y compras algo novedoso y te llevas cada sorpresita este producto no creo usarlo para mi vida cotidiana no fue para mí no nos llevamos bien yo creo que tal vez para uno un año que sea Halloween y me haga una caracterización o un look así para una fiesta o algo tal vez lo utilice porque si se ve así muy muy exagerado pero habrá personas que sí le gusten pero a mí en lo personal no me gustó no costó tan caro y pues el producto este pues lo voy a utilizar acabo que tengo la brochita a ver qué tal pues algo también que quiero mencionar es de que no sé si funcione para otros delineadores en gel o líquidos o no sé si funciona igual porque pues yo creo que este es especial para esto entonces ya lo probaré con otro producto otro delineador y bueno chicas y chicos eso sería todo espero que les haya gustado y sobre todo que pues les haya funcionado algo si tenían curiosidad de este producto pues ver este video y ya ustedes decidirse si comprarlo o no comprarlo entonces pues ya saben cualquier duda comentario sugerencia o petición me lo dejan en los comentarios por favor síganme en todas mis redes sociales para estar más en contacto y sepan cuando subo video nuevo y pues muchísimas gracias por verme por todo su apoyo por siempre estar ahí presente los quiero las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima bye